Música Escala en París, Braulio Moro Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. París, la llamada ciudad luz y las comunas que la rodean viven un proceso de gran transformación, un proceso de gran calado pues se trata en pocos años de llevar a cabo lo que se le conoce como el proyecto del Gran París, un gran proceso de transformación, de remodelación de todas las comunas que están alrededor de la capital francesa y que tiene como objetivo ponerla a nivel de las megalópolis como son Nueva York o Tokio, teniendo en perspectiva los Juegos Olímpicos del 2024 que se desarrollaron en la capital francesa. Para hablarnos de este proceso sin precedentes en la realización de ese cambio en Francia, saludamos aquí en nuestro estudio a Roberto Romero Aguilar, concejal de la región Isla de Francia para el proyecto del Gran París y profesor de Economía. Roberto, bienvenido a este Escala en París. Un placer tenerlo con nosotros. El proyecto del Gran París es un programa muy ambicioso, es una remodelación y reorganización sin precedentes, por lo menos desde el siglo XIX. Su objetivo es promover un nuevo proceso de desarrollo que incluye cultura, que incluye transporte, que incluye educación, alojamiento, etc. ¿Cómo definiría usted de manera breve este proyecto? Bueno, para ser breve, yo diría que era necesario, inconcluso y polémico. Necesario porque la situación de París es una situación que necesitaba tener un desarrollo amplio, inconcluso porque todavía queda mucho que hacer, incluso dentro de la gobernabilidad de la estructura, y polémico porque tiene algunos elementos que todavía no están muy claros dentro de las prioridades reales que quiere llevar a cabo el Gran París. Cualquier cifra que usemos para definir este megaproyecto puede parecer ridícula o puede parecer inimaginable. ¿Puede darnos algunos ejemplos precisos de lo que implica este proceso de transformación? Bueno, para dar una cifra que pueda ser una cifra que pueda tener algún sentido, por ejemplo, en París hay 225 kilómetros de metro. ¿Actualmente? Actualmente que se construyeron en los 120 años que empezó el metro en 1900. Se trata para el Gran París llevar a cabo 200 kilómetros, es decir, doblar la capacidad del metro, pero en algunos años, es decir, en los 10 años que vienen se tiene que doblar la capacidad. Lo que uno imagina es la amplitud y la magnitud del proyecto, ya que París era y es todavía hoy la capital que tiene la más grande red y el más grande mallaje de estaciones de metro del mundo. Entonces, de ese punto de vista, uno puede imaginar que construir, estar haciendo galerías subterráneas de 200 kilómetros, es algo de una envergadura que no tiene precedente en la historia. Realmente faraónico como trabajo. Y al mismo tiempo, usted lo dice, es el mayor mallaje y al mismo tiempo es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo. Creo que es la quinta o sexta ciudad del mundo con mayor densidad de población, París. Sí, bueno, París, por eso que tenemos un enfoque específico, porque París como ciudad son dos millones de habitantes y tiene una densidad más alta que Shanghái. Así que, para tener un poco esa idea, y la ciudad ha ido evolucionando mucho. Pero sigue siendo una ciudad que atira, que es muy atractiva para las empresas. ¿Por qué? Justamente porque la movilidad es relativamente simple. Hoy en París, si usted vive en París, no hay necesidad de vehículos, puede desplazarse en bicicleta o metro o en bus. La dificultad es poder vivir en París, que ese es otro tema, que es el tema del coste de la vida en París, que hoy es muy complicado. Ciertamente. Y el otro problema es para que, una vez que usted sale un poco de París, es el problema de la interconectividad entre ciudades. Todo el mundo está obligado por pasar por el centro de París. A este propósito, uno de los grandes proyectos o de los grandes ejes del proyecto Gran París es justamente evitar que la gente tenga que volver a pasar por el centro de París. ¿Es correcto? Exacto. Es decir, muchos de los proyectos de metro que se están realizando hoy, se están realizando y hay metros que se van a abrir, por ejemplo, en mi ciudad se va a abrir, al final del año va a haber una estación nueva que va a cambiar totalmente la identidad de la comuna, pero van a tener otras problemáticas. Pero el hecho era poder acabar con la centralidad de París como ciudad nudo, que además de eso era muy compleja a nivel del tránsito. Y la idea es poder justamente rodear París, el centro de París, para poder tener un desplazamiento más normal dentro del balance que se hace entre la gente que vivía al este de París y que iba a trabajar al oeste, porque esa es la realidad hoy. ¿De cuántas personas estamos hablando que pudieran beneficiarse una vez concluido este megaproyecto? Estamos hablando aquí alrededor de 7 millones de personas, que son la gente que vivía dentro de la metrópoli del Gran París, que está dibujada hoy, sabiendo que la lógica que habría tenido de tener una metrópolis a nivel regional tendría que tocar a 12 millones. Y eso plantea no solo el número de personas que van a poder beneficiar del Gran París, pero también de los 5 millones que no van a beneficiar del Gran París, que es uno de los problemas que toca hoy a la capital. A este propósito, Roberto, justamente la transformación del proyecto Gran París implica también una redistribución administrativa y política. ¿Qué significa esto de región concretamente? ¿Cómo se le explica a la gente que vive fuera qué es una región en Francia? Porque hablamos de París, hablamos de la región Ile-de-France y ahora estamos hablando del proyecto Gran París como tal. Sí. Entonces, la región Ile-de-France integra ocho provincias, departements, que se llaman en Francia, departamentos, el equivalente de lo que podrían ser provincias en algunos otros países. Ocho provincias y dentro de las ocho provincias está París, porque París tiene una doble entidad o doble, digamos, dimensión administrativa, es ciudad y departamento. Y esos ocho departamentos constituyen la región. Y el Gran París está constituido por París y tres departamentos, que son los departamentos que tocan a París, que son la Haute-Seine, que es la Seine-Saint-Denis, y el Val de Mar. Esos son los tres otros departamentos que configuran el Gran París y siete ciudades que están al límite y que votaron para poder entrar dentro del Gran París. Y la región abarca 12 millones de personas y dentro de esa región está ahora la metrópoli del Gran París, que son solo siete. Y eso es una de las primeras contradicciones y las polémicas, porque el objetivo era simplificar la administración y en realidad se ha agregado un peldaño más entre las estratas diferentes que hay en el sistema administrativo francés. Complicado de seguir. Espero que nuestro público pueda seguir precisamente este juego de cifras, de arreglos entre regiones, ciudades, comunas, que no es muy sencillo. El proyecto del Gran París, Roberto, surge como idea en el 2006-2007, se pone en práctica a partir del 2016. Todo esto, evidentemente, mucho antes de que alguien imaginara, por lo menos, de que iba a llegar esta famosa pandemia que ha golpeado a todo el mundo, que está transformando el mundo. En el proyecto del Gran París se incluían miles de metros cuadrados para la utilización de oficinas. Ahora, con la pandemia, estamos viendo cómo se transforma esta situación, el famoso teletrabajo. ¿Cómo se pretende resolver esta situación que no estaba prevista y que implica millones de espacios, de metros, que se pueden quedar vacíos? Bueno, para resumir, esquematizar un poco el tema, la construcción del Gran París empezó en un momento en el cual el modelo económico era lo que era. Y la pandemia vino a chocar totalmente y a rebatir las cartas de la situación actual en Francia, pero en todos los países del mundo. Y, por supuesto, lo que se fue avanzando fueron el tema de los transportes y del sistema económico para poder acoger a empresas. Hoy la realidad está más bien teniendo una vertiente muy diferente porque el tema del teletrabajo es una realidad y yo creo que es una realidad que va a tener dificultad para volver atrás del punto de vista de los asalariados, pero también del punto de vista de las empresas. Y se ven, por ejemplo, hoy la situación muy compleja de lo que es el barrio de la Défense, que era una concentración de oficinas y que hoy muchas de esas empresas vuelven a París porque parte del tiempo que está ocupada la población y los asalariados están en casa, así que no tienen esa necesidad de estar centralizados en un lugar. Eso es un problema de fondo que se está planteando hoy y que tenemos que ver de... Lo que esto implica como pérdida de impuestos, de ingresos para el gobierno y demás. Hay un punto que quisiera desarrollar usted brevemente, si es posible, el tema de la especulación, evidentemente, como cualquier otro proyecto de esta magnitud, se vivió en el siglo XIX con Napoleón III y Hozman, en el momento de la modernización de París, los precios están subiendo muchísimo, ciudades que precisamente serían beneficiarias de este gran proyecto, ciudades donde hay un sector de la población muy marginal. ¿Cómo se hace para combatir esta situación, para evitar que esa gente al final se quede sin pastel, sin pedazo de pastel, si se puede decir así? Sí, incluso hay gente que vive y que después se siente marginada del centro de la actividad económica. Esa es la única manera de mi punto de vista. Es una intervención de Estado, es decir, o central, por lo menos administrativa, de las ciudades. El problema es que en Francia tenemos una situación que está heredada de Napoleón, que los alcaldes tienen mucho poder. Y hoy todavía no está compartido ese poder sobre el hecho de poder tener alojamientos sociales y las demandas de alojamientos sociales son muy importantes. Hay 500 esperas de demandas de alojamiento social y 50.000 demandas y 50.000 propuestas concretas. Entonces, la realidad es que si no hay una voluntad fuerte, pero incluso después, cuando digo de Estado, porque también del Estado de realmente obligar, porque hay una posibilidad que los prefectos puedan obligar a la construcción de alojamientos sociales, pero ese tema, por ejemplo, es un tema de polémica dentro del Gran París porque actualmente el Gran París no tiene esa competencia porque no han estado todavía en los estatutos del Gran París. Roberto, nos queda menos de un minuto. Este proyecto también implica una gran transformación a un nivel ecológico. De manera resumida, ¿cuáles serán los principales aportes? Hay cartas, labeles sobre el tema ecológico y, por ejemplo, el tema de las bicicletas, el desplazamiento, van a ser elementos, pero en realidad la gente que hace 20 kilómetros no va a poder estar trabajando e ir a trabajar en bicicleta, va a tomar los transportes públicos y eso es un elemento importante. Pero también hay tema polémico porque, por ejemplo, está la zona de Gones, está la zona de Grignon, donde se ha dado hoy la posibilidad de construir y de poner hormigón en el sitio de lugares verdes, de árboles. Entonces, todo ese tema, sí, se plantea el tema del verde, pero la realidad todavía no es totalmente lo que podríamos esperar. Pues una transformación de gran calado en medio de grandes polémicas, como podría suponerse. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. Simplemente ustedes imaginarán que la próxima vez que puedan venir a París se encontrarán muy probablemente una ciudad muy cambiada y, sobre todo, teniendo como trasfondo los Juegos Olímpicos del 2024. Agradezco a Roberto Romero Aguilar, concejal de la región Isla de Francia, sobre el proyecto del Gran París y profesor de Economía su presencia aquí en esta escala. Gracias, Roberto. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en Otra Escala en París.